La capital antioqueña tuvo en 2015 20 homicidios por cada 100.000 habitantes al registrar 495 casos. El mejor registro en los últimos 40 años le sirvió para dejar de hacer parte de las 50 ciudades más peligrosas del mundo con 300.000 o más habitantes, según la ONG mexicana Libertad, Justicia y Paz. Es muy importante para Medellín que el mundo lo esté mirando de una forma distinta en cuanto al factor de haber salido de una lista de las ciudades más violentas. En la década de los 90, en la época de la persecución contra Pablo Escobar Gaviria, Medellín fue calificada como la ciudad más peligrosa del mundo con una tasa de homicidio cercana a los 400 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hay otros factores también sobre los cuales se está trabajando y es precisamente en cuanto a lo que tiene que ver con delitos menores, esos delitos menores que generan una percepción diferente en los habitantes. En 2015 el primer lugar fue para Caracas con una tasa de 119 homicidios. De Colombia fueron incluidas Palmira, Cali y Pereira y salieron Medellín y Cúcuta. Cali. 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 Cali.